Esta semana leemos Parashat Baigash, el comienzo del exilio del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Yaacov finalmente desciende a Egipto para encontrarse con su hijo Yosef. Yosef, por su parte, revela su identidad a sus hermanos. Sin embargo, no estamos ante una escena de alegría y reconciliación. Los hermanos le temen a Yosef y no es para menos. Han cometido, y lo saben, una de las mayores transgresiones que podría realizar un ser humano. Han vendido a otro, lo han deshumanizado, lo han tratado como un objeto. Esta transgresión o la sombra de la misma acompañarán al pueblo de Israel muchas generaciones, aún después de haber salido de Egipto. Dice el Midrash que cuando el pueblo de Israel llevaba el ataúd de Yosef por el desierto, era esta una manera de acordarse de lo que había acontecido.